Buenas noches a todos, bienvenido a este primer Shibur de todos los domingos, Baruch Hashem, ¿sí? ¿Cómo están todos? Permítanme un poco, ahora sí, alineo la imagen. Bueno, buenas noches, saludo a toda la comunidad a través de Facebook, también a todos mis estudiantes, sí, a través de Zoom. Espero, ¿verdad?, que hayan tenido un maravilloso día, así lo sigan teniendo, ¿sí? Buenas noticias, éxito, alegría, como siempre, ¿sí? Vamos creando, creciendo cada día en el mundo, confianza, cada grupo, ¿sí? Mucho hay que aprender, todos los días se aprende, ¿sí? No podemos dejar de aprender, ¿sí? Estamos como los niños, claro, aprendiendo a leer y escribir, ¿sí? Pero en este caso es, ¿verdad?, con el trabajo, ¿verdad?, el esfuerzo que hacemos en Ciudad Altoira para ser realmente personas constructivas, ¿sí? Y no destructivas, ¿sí? Baruj Hashem, vamos entonces a comenzar con el chiste de hoy, ¿sí? Un chistecito, ¿sí? Y, ¿verdad?, saludo a todos los nuevos, ¿sí? También antes de comenzar, el miércoles tenemos invitado a la Fundación Ojai, ¿sí? Baruj Hashem, ¿sí? Que estará con nosotros el miércoles, ¿sí? Y espero que puedan participar y gracias por tomar su tiempo para poder estudiar, ¿sí? Así que, el chiste, ¿cómo le llamas a un perro que está tomando sol en la playa? ¿Qué me puede decir? Nadie. ¿Cómo le llamas a un perro que está tomando sol en la playa? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Puedo decirle? ¿Qué cabina? Ajá. Sí. Un hot dog. Exacto, un perro caliente. Un perro caliente. Un perro caliente. Ahora que lo dijiste en inglés, pero un perro caliente, ¿sí? Un perro caliente, sí. Un perro caliente. Baruj Hashem, sí. Sí. Eso nos ofreció el Moré. El Moré me dio ese chiste esa mañana. Después de la tarde, le daré, ¿verdad? La segunda chiva, le voy a dar otro de Javino Natas Manase. Muy bueno también, ¿sí? Bueno, hijo, vamos entonces a dar comienzo. Estamos estudiando, como todos los domingos, con el favor de Kadok Rukú, como todos los domingos, el libro Los Siete Presentos de Moré. Escrito por nuestro armado Rabin El-Saham, Aaron Slinger, ¿sí? Y claramente lo pueden conseguir. Este libro es maravilloso, es muy bonito, ¿sí? Poder aprender, ¿sí? A través de Amazon, ¿sí? Lo pueden conseguir, ¿sí? Amazon.com, ¿sí? Si están, ¿verdad? No sé si en su país lo hay. En México creo que lo hay, sí. Lo pueden conseguir, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Estamos en la parte 9 hoy, ¿sí? Y también quería anunciarles que vamos a tener pronto la Saludía de la Mujer. ¿Sí? ¿Ya? Saludía de la Mujer, así que vamos a comenzar ese libro pronto, ¿sí? Por favor, Kadok Rukú, ya me lo han pedido. Y realmente, pues, nunca lo he trabajado, interpretado. Pero sí, pues, sabemos que Kadok Rukú nos ayuda para poder ayudar a las mujeres también, ¿sí? Que quieren conocer un poquito más, ¿sí? De ellas, ¿sí? Vamos entonces, lo primero que vamos a tocar hoy es las mezclas de la toya, ¿sí? La mezcla, las mezclas de la toya. En el Talmud se enseña a continuación lo relacionado con el precepto de las mezclas. Dijo Rabielazar, también fueron ordenados acerca de las mezclas. Pues, los descendientes de Noé tienen permitido vestir mezclas y sembrar mezclas, y no tienen prohibido, sino realizar mezclas, y no tienen prohibido, sino realizar mezclas con animales y mezclar árboles, injertando una especie con otra, ¿sí? Bien, eso que no tienen, ¿verdad? No hay restricciones. Pero, aquí hay algo muy interesante para el pueblo judío, ¿sí? Es una prueba, ¿sí? Y también para el no judío, ¿sí? Porque a Kadok Rukú no se lo permite al pueblo judío y a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que el no judío, ¿sí? En no ajida, pueda conocer, ¿sí? Acercarse, ¿sí? Entonces, el pueblo judío no se lo permite, entonces, ¿sí? Buscar por qué razón, ¿sí? Vamos a buscar la verdad. ¿Por qué razón? ¿Por qué a nosotros sí o a ellos no? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Eso es para acercarse, para saber diferenciar lo que podemos y lo que no podemos, ¿sí? Por así decir, ¿sí? También hay que recordar, ¿sí? Que el no ajismo, el no ajida, el pen en no aj, ¿sí? No es una religión, como muchas personas que están formando religiones de no ajidas. Eso no es una religión, ¿sí? Bien. Eso, el no ajida está en la toida, ¿sí? No aj, ¿sí? Si usted forma religiones, ese es el problema de las personas que siguen creando religiones, ¿sí? No, ¿sí? El no ajida es parte del pueblo judío, para ser así, ¿sí? Falta del pueblo judío, ¿sí? Realmente, no con las mismas responsabilidades, ¿sí? Pero, ¿sí? Es una parte, ¿sí? Pero no es una religión, ¿sí? Inclusive el judaísmo no es una religión. Realmente las personas, pues, lo categorizan así, pero el judaísmo es una relación, una forma de dividir, una relación entre un pueblo y su creador, ¿sí? Y el creador y su creador, ¿sí? Inclusive el cardólogo no es religión, ¿sí? El que invento es que el cardólogo no es religión. La religión es como la política, divide, ¿sí? El cardólogo es Dios, ¿sí? El amo del universo. Muy bien. Vamos al próximo, el precepto de los juzgados, ¿sí? Sabemos que todas las cortes, se dice los mandamientos de los no judíos, que hay que crear cortes. Pero, ¿dónde sacamos eso también? Del pueblo judío, ¿sí? Que se nos ordenó crear cortes, ¿sí? En nuestro, ¿verdad? En nuestras ciudades, ¿sí? Así que fue estudiado, así como a los hijos de Israel les fue ordenado establecer tribunales en cada provincia y provincia y en cada ciudad y ciudad, así les fue ordenado a los descendientes de Noah, establecer tribunales en cada provincia y provincia y en cada ciudad y ciudad. Se aprende de lo que está escrito, pondrás jueces y aguaciles en todas tus ciudades que el eterno tu Dios te da para tus tribus y juzgarán al pueblo con juicio justo, ¿sí? Por eso un juez, un Dayan, no puede, ¿sí? Ejemplo, un Dayan se puede corromper, si vemos que un familiar cometió algo, entonces el Dayan hace, quien le trata de ocultar esa situación, entonces favorece al familiar, ¿sí? Pero viene y a cada grupo le pone una prueba similar, ¿sí? Contra una persona no familiar. Entonces, si esa persona, si ese juez juzga a esa otra persona y no juzga a su familiar de la misma manera, ¿sí? El juez tiene más responsabilidades, ya cada grupo va a juzgar el juez, ¿sí? Al final de los tiempos va a juzgar ese juez, ¿sí? O sea, no puede haber preferencias, ¿sí? Aunque sea familiar, sea hijo, sea quien sea, ¿sí? Decirte a juzgar a la otra persona. Decirte a la persona, si ese juez, entonces va a tener un problema de acatar un juez justo, pero una justicia justa, ¿sí? Un juicio justo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces mi familiar hizo lo mismo parecido. Yo realmente busqué para que para tapar, para que no me dañe mi ejecutación o todo eso. Dice los salmos, ¿sí? Que aquella persona que es recta, aún, ¿sí? Aún a este mal, ¿sí? Siempre dice esto al mal, ¿sí? No busca tapar las cosas, ¿sí? Y la persona, el juez, que hace esto, pues entonces no va a hacer un juicio justo, ¿sí? Porque la persona la va a juzgar realmente bajo la ley y entonces su familiar o su parentesco o un amigo o lo que sea, no tiendela, lo esconde, ¿sí? Muy bien, así que los jueces necesitan trabajar siempre de una forma correcta. Se lo encontramos en Deuteronomio 16-18, ya sea judío o no sea judío, ¿sí? A partir de este versículo se aprende que los hijos de Israel deben establecer tribunales en cada provincia y en cada ciudad. Y aquí está escrito, y juzgarán al pueblo con justo juicio justo, ¿sí? Por eso podemos preguntarnos por qué en las cárceles hay más pobres que ricos. ¿Sí? Entonces, por eso vemos que para la persona que quiera ser rico, ¿sí? Rico es que hay en qué? En injusticia, ¿sí? Eso es lo que estamos estudiando hoy en el Tejilín 10, ¿sí? Que los ricos, los malvados, ¿sí? Piensan que nunca Dios los va a juzgar, ¿sí? Porque vemos que prosperan, preguntamos por qué ellos prosperan y todo, no se preocupen. Ellos prosperan porque hay un propósito a cada grupo, ¿sí? Si tú miras lo que hace el justo, envidias lo que hace el malvado, porque ellos prosperan y todo y tú no, entonces ese es envidia, ¿sí? Y puedes caer en la trampa del Yeshara y puedes hacer lo mismo, ¿sí? Por eso es que vemos que el rico esconde su mal, sus faltas, ¿sí? Y piensa que nunca la mano de Dios va a juzgar, ¿sí? Pero llegará el momento que ellos van a ser juzgados, ¿sí? Y no tendrán parte en el plan Abba, ¿sí? Eso que van a ser, ¿sí? La parte de los ganas del mundo vendidero van a caer en el Geinó, ¿sí? Para que su alma sea corregida, pero claramente el Geinó es muy fuerte, muy fuerte, ¿sí? ¿Y cómo lo sabemos? Mirando este mundo. Si este mundo es fuerte para transitar, imagínense el Geinó, ¿sí? Y ahí no tiene ni tan siquiera ni aire acondicionado, ni frío lo hace, ¿sí? Es realmente un lugar muy fuerte, ¿sí? Así que es muy importante, ¿sí? Que sepamos juzgar. Y la persona, ¿cómo le digo? La persona que busca riqueza, ¿sí? Siempre va a terminar haciendo, ¿qué? Soborno, justicia, ¿sí? Tapando su maldad y pensando que Dios no está mirando, ¿sí? Por eso dice que es mejor reconocer nuestro mal delante de cada brujú que esconderlo. Porque eso trae más agravio, ¿sí? O sea, trae más dolor, más sufrimiento. Porque estás tratando a Dios con qué? Sagaz. Y el cada brujú se comportará sagaz con la persona igualmente, medida por medida, ¿sí? Más aquel que, si decida, se acepta sus errores, a cada brujú hace como David. David aceptó sus errores, pidió caer en las manos a cada brujú, ¿sí? Que sufrimiento, entonces, nos ayuda a espiar, ¿sí? ¿Bien? Entonces, ya sea por una forma, ya sea la mano de Dios, ya sea la mano del hombre, la persona va a espiar, ¿sí? Pero es mejor caer en la mano de Dios que va a caer en la mano del hombre. Porque Dios tiene misericordia, el hombre no. ¿Sí? Así que, y lo relacionado con el precepto de los juicios de los descendientes de Noa, se aprende a partir de lo que está escrito, porque Dios se que ordenará a sus hijos y a su casa después de él, igual en el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que el Eterno haga venir sobre Abraham lo que le había hablado. En el Erechí, Génesis 18 y 19, por lo tanto, ya que también es escrito, juicios en relación con los descendientes de Noa, se aprende que también ellos deben establecer tribunales en cada provincia y también ciudad. ¿Sí? Vamos entonces al precepto de respetar la vida. Fue enseñado el nombre de Rabí Ismael, los descendientes de Noa tienen prohibido derramar sangre incluso de un feto. ¿Cuál es la razón de esta aseveración de Rabí Ismael? Porque está escrito, aquel que derrame sangre del hombre por el hombre, Van Damme se derramará su sangre. ¿Sí? En Génesis 9-6. ¿Lo que significa? Ponía aún por un feto. Solamente se puede hacer aborto cuando la vida de la madre está en peligro. ¿Sí? Y pero si ya la cabeza del niño o la mano ya se ve afuera, no, ¿verdad? Se tiene que tratar de salvar la vida de ambos. ¿Sí? Pero si una mujer va y se acuesta con un hombre de una forma prohibida, ¿sí? Una forma prohibida y después quiere hacer un aborto, se le considera como en el cielo, en el Shammai, como un asesinato, ¿sí? A sabiendas, ¿sí? No involuntario, sino voluntario, ¿sí? No importa, ¿sí? Si las cortes, como decir, los gobiernos aprueban ley de aborto, el ante de cada brujo, exactamente, es abominación, ¿sí? Es una verdad. Y esa verdad te lleva a otra, ¿sí? Inclusive, las consecuencias son muy graves. Muy graves, ¿sí? ¿Bien? Sí, porque esa mujer se acostó, ¿sí? Hizo inmoralidad, ¿sí? Se acostó con un hombre, ¿sí? Y tuvo ese, ¿verdad? Ese, 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 y después quiso hacer un aborto. Ahora, ¿qué pasa si la mujer es abusada? Si la mujer es abusada, ¿sí? Dependiendo de su situación, ¿sí? Si es abusada, puede, ¿sí? Por así decir, solicitar un aborto. Si causa un problema emocional de la persona, ¿sí? Pero también, para evitar esto, ¿sí? Ya que el niño, la criatura, no es culpable de lo, ¿verdad? De la maldad del hombre. Entonces, puede tener el hijo y regalarlo, ¿sí? Darlo en adopción, ¿sí? A otra persona, un familiar o alguien que lo pueda criar, ¿sí? Muchas madres, inclusive, se han arrepentido, ¿sí? De haber hecho ese aborto, ¿sí? Inclusive, hay madres que van a tener los hijos y los van a dar la adopción y de repente, cuando van a dar a luz, no lo quieren dar, ¿sí? Se quedan con él, ¿sí? Por eso es que no lo debemos dejar llevar por la emoción. Yo sé que es fuerte, ¿sí? Yo sé que es fuerte para una mujer, inclusive, ser abusada de un hombre que realmente ni lo quiere ni también quiere. Realmente es asqueroso. Vamos a poner, perdóname la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Es muy dolor. Pero el niño no tiene que pagar las consecuencias, ¿sí? ¿Sí? Pero si la persona tiene, realmente le va a afectar mucho emocionalmente, ¿sí? Entonces, podría hacer, ¿sí? Pero ya eso es, si es una violación, ¿sí? Pero si la persona se acostó y había un muchachito bonito y el muchachito le dijo, ¡ay, qué linda está! Y le tocó así la nariz, la orejita y todo, ¡ay, qué bonito! ¿Sí? Y se acostó con él y sale, ¿verdad? Embarazada. Entonces, debe tener cuidado. Posiblemente aquí en la Tierra, no. Creo que hasta, yo creo que aquí el acero ha vuelto después de hasta cierto tiempo, no se puede hacer, ¿sí? Si la Tierra, a lo mejor no te disciplina, prepárate, porque arriba en los cielos sí lo van a hacer. ¿Sí? Muy bien. Así que la expresión, ¿verdad? Significa literalmente, en el hombre, por lo tanto, el versículo está escrito literalmente, aquel que derrame sangre al hombre, en el hombre, se derramará su sangre. ¿Y cuál es el hombre que está en el hombre? Debe decirse que se refiere al feto que está en el vientre de su madre. Sí, esto lo encontramos en el tratado de Talmú, en el Talmú Tratado de San Gedrín 57. Así que también se estudia esta sentencia relacionada. Rabbi Jonathan, hijo de Shaul, dijo, cuando un hombre persigue a su prójimo para matarlo y puede salvarse con uno de sus miembros, por ejemplo, cortándole una pierna y no se salgó de ese modo, sino que lo asesinó, ha de recibir la pena capital. Balmú Tratado de San Gedrín 57. ¿Sí? Y se cita el versículo y después aprende los asuntos mencionados, pero vuestra sangre por vuestras vidas reclamaré, ¿sí? De todo ser vivo, que asesine, la reclamaré. Inclusive cualquier animal que asesine a una persona, también a cada brujo, reclamará, ¿sí? La sangre sobre ese animal. Y del hombre, del ser humano, que es un ser humano, reclamaré la vida del hombre. ¿Sí? Génesis 9.5, el tratado, el tratado de Talmud, San Gedrín 57b. ¿Sí? Sobre la misma persona, si la persona derrama sangre, la sangre también será derramada. ¿Sí? Inclusive, si una persona, ejemplo, una persona habla de la zona de la, ¿sí? Habló mal de una persona, ¿sí? Y justamente la persona realmente termina como el bullying, ¿sí? La burla, ¿sí? Y la persona termina quitándose la vida, eso también es de Talmud. Por eso dicen nuestros sabios que es mejor el silencio que mil palabras. Porque el silencio te salva, ¿sí? De un castigo grave, ¿sí? Pero mucha palabra realmente te condena. ¿Sí? Entonces es muy importante. Para la persona que dice, no, pero yo, las palabras no hacen nada. Si las palabras construyen y destruyen, ¿sí? ¿Sí? ¿Muy bien? O sea, para todo el mundo. No solamente para judíos. Digo, para no judíos. También para todo el mundo. ¿Sí? La acción hará es realmente, puede caer la persona en tarea. ¿Sí? En una pena, en una pena, de una pena de muerte. ¿Sí? Muy bien, en care, pero. Puede caer una pena de muerte celestial, ¿sí? De la corte divina. ¿Sí? Recuerde que hay corte arriba. ¿Sí? Por eso es que abajo hay corte, arriba hay corte. Y la de arriba, sí, nadie puede sobornar. ¿Sí? Muy bien. Próximo. Las relaciones prohibidas. ¿Sí? A continuación se estudian las relaciones prohibidas para los descendientes de Noa a partir de la cita bíblica que se manifiesta. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se apagará, y se apegará a su mujer y será una sola carne. Perechígenesis 2.24. Digo Rabí Eliezer, lo que está escrito, por lo tanto, el hombre dejará a su padre, se refiere a la hermana de su padre, es decir, no se casará con ella, y lo que está escrito a su madre, se refiere a la hermana de su madre, ¿sí? Que tampoco se casará con ella. Rabí Akiva dijo, lo que está escrito a su padre, se refiere a la mujer de su padre, y lo que está escrito a su madre, se refiere a su madre concretamente, ¿sí? Pero también sabemos que en la toida nos habla sobre las relaciones prohibidas para el judío. Eso es también para el no judío también, ¿sí? Por eso he dicho que, ¿verdad? Menciono varias veces que la toida es para todo el mundo, ¿sí? Hay partes que realmente son para los levitas, cuando, ¿verdad? Especialmente para el pueblo judío, pero en lo que tema, lo que te lo toma temas de moral, ¿sí? Es ética, es para todo el mundo, ¿sí? Tanto de voz y todo, ¿sí? Muy bien. Así que por eso es muy importante saber que las relaciones prohibidas, lo que es la homosexualidad, también es una abominación, ¿sí? Casamiento entre hombre y hombre, el casamiento entre mujer y mujer, ¿sí? Tener relaciones con dos hombres, ¿sí? Cuando hay relaciones con dos mujeres, ¿sí? También utilizar juguetes de fantasía y cosas, también. Ropa íntima, ¿sí? Que puedan provocar la glucuria, también es prohibición de relaciones prohibidas, ¿sí? También tener relaciones con un pariente, ¿sí? También tener relaciones con no o no, cuando la persona no está casada, ¿sí? También desperdiciar o echar, ¿verdad? Lo que es la masturbación, también son relaciones prohibidas, ya sea de hombre o ya sea de mujer, ¿sí? También tener relaciones con la mujer, ¿sí? Aunque estén casados, por solamente sentir placer y no cumplir un propósito, ¿sí? Divino, ¿sí? De la celestial. También, ¿sí? Tener relaciones con la mujer, porque vio al hombre una mujer por la calle, y por acá viene a tener relaciones con la mujer, ¿sí? Para sentir satisfacción y pensando en la otra mujer, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso es abominación. Relaciones prohibidas, ¿sí? Así que a continuación se cita más enseñanza que se aprende del mismo versículo. Lo que se ha escrito y se apegará a su mujer y enseña que el hombre se unirá a su mujer y no a un hombre, ¿sí? Además, inclusive la persona que dice, no, es que yo nací con una mujer, una alma, una, ¿cómo se dice? Una alma mujer, eso es mentira, ¿sí? Dios lo hizo usted hombre o Dios lo hizo usted mujer, ¿sí? Y no es lo que usted, inclusive no es lo que usted quiere, es lo que Dios decía, ¿sí? Y el gobierno puede decirle, sí, se pueden casar, ¿sí? Muy bien, te puedes casar. Yo he conocido personas que se han casado y realmente su vida es más amarga que una toronja amarga, muy amarga. Yo he conocido personas que dicen que se han arrepentido de ese error, ¿sí? Se han arrepentido porque a cada uno joven día, ¿sí? Espíritus que los atormenten, ¿sí? Y su vida realmente cae, ¿sí? Cae. Muchos terminan con problemas emocionales, depresiones, en drogas, en muchas cosas, porque es una abominación muy grave. El casamiento es entre hombre y hombre y mujer y mujer es muy grave. La persona que se transforma, que era lo transesor y todo, también es una abominación muy grave, ¿sí? Y a pesar que aquí no te juzguen, porque la persona dice, tiene mucho, dicen, no, eso es discriminación. Muy bien, muy bien. Realmente no puedes maltratar a estas personas, ¿sí? Tampoco te puedes burlar de ellas. Eso no está bien, ¿sí? Y no es porque sea discriminación. Es que tú no puedes tratar a otra persona, burlarte de su mano. ¿Sí? O sea, tú puedes burlarte, ¿sí? ¿Ok? Eso es que esa persona tomó una decisión mala, ¿sí? Pero imagina que fueras tú. O sea, no hagas lo que no deseas que fueras tú. ¿Sí? Hay que amarlos, ¿sí? Realmente no estamos de acuerdo a lo que hacen ellos. Pero tampoco le vas a estar burlando y tirando de piedra y cosas. No, eso no está bien, ¿sí? Eso lo hace a cada brujo. En el día correcto, él lo juzgará. ¿Sí? Pero recuerda que si aquí te permiten muchas cosas, ¿sí? A cada brujo no te va a tratar así. Te va a tratar con fuerza, con justicia. ¿Sí? Porque el Jezara hace pensar muchas cosas. La persona es muy débil espiritualmente y el Jezara la usa como si fuera un monigote. ¿Sí? Y podemos, ¿verdad? La persona puede tener la más ayuda de todo el mundo. Puede tener la ayuda de todo el mundo. ¿Sí? O sea, organizaciones, gente activista, gente de aquí, gente de allá. Pero esas personas nunca crecen. A menos que se arrepientan, hagan teshuvah. Y acepten su error. ¿Sí? Y claramente, en el juicio divino, en el juicio de cada persona, ya no va a haber ningún activista que te diga. ¿Sí? Así que lo que está escrito. Bueno, además, lo que está escrito y se apegará a su mujer, enseña que el hombre se unirá a su mujer y no a la mujer de su compañero. ¿Sí? Usted no puede, ¿sí? Que esté casado y esté por allá con los buenos amigos. Por eso en el judaísmo no se cree en eso, de buenos amigos, que el enemigo es buena amiga, amiga, viene a la casa y todo. Está bien, la amiga puede venir a la casa, pero el hombre no puede estar en la casa. ¿Sí? Cuando en el judaísmo, ¿sí? No sé, ¿verdad? En otro, pero en otro dos, en muchas partes. ¿Sí? Cuando la mujer tiene una relación, ¿verdad? Una actividad con la mujer, con la mujer, el marido tiene que ser fuerte. Por eso en el judaísmo, muchas personas, ustedes han visto videos que estamos los judíos solamente solos, con los varones, y las mujeres con las mujeres, para evitar esa situación. Un hombre no puede, un hombre judío no puede estar solo en un cuarto, en una casa, en un apartamento, en un lado, con una mujer. Si esta está casada, ni aunque esté soltera, ¿sí? Hay que haber siempre una persona en su casa, ¿sí? Para evitar estos conflictos, ¿sí? Pero usted, si un hombre se acuesta con su mujer, con la mujer, se acuesta con el compañero, el mejor amigo, el partner, lo que sea, de su esposo, realmente eso es una relación prohibida. Y no crea que aunque nadie se entere, ya cada uno lo sabe. Y como quiera, vas a hacer buscar. Lo que está escrito, y será una sola carne, ¿sí? Enseña que a los hombres se les permite únicamente la unión de quienes se convierte en una sola carne. Es decir, seres humanos con seres humanos, hombre con mujer, ¿sí? No con animales, ¿sí? No he visto personas que se han casado hasta con perros. No pueden tener relaciones ni con animales, ni con perros, ni con nadie, ni con niños, ¿sí? Ni con alguien, con nadie, ¿sí? Con su mujer solamente, cuando se casen, ¿sí? Cuando se casen, ¿sí? Personas que dicen, no, pero hay personas que dicen, no, pero es mi esposa. Muy bien, es tu esposa, pero tu esposa no es un juguetito, ¿sí? Muy bien, porque si tu esposa estuviera enferma, entonces la vas a abandonar porque ya está enfermo y puede tener relaciones con él, ¿sí? Entonces hay que aprender a tener control de los deseos sexuales, ¿sí? Hay que tener control. La persona que no sabe tener control termina abusando de sus hijos, de cuánta gente hay, ¿sí? Así que es muy importante, ¿sí? Poner ese punto enfático. Incluso nuestros patriarcas, nuestros matriarcas nos enseñaron eso, ¿sí? Nos enseñaron eso. Las relaciones sexuales para cumplir un propósito en la vida, para dar vida, no para destruir. Se excluye a los animales domesticables y a los animales salvajes, pues, teniendo relaciones con ellos, no se forma un hijo, es decir, no se convierte en una sola carne, ¿sí? Pero como quiera, ¿sí? Un animal salvaje puede estar seguro que no te va a dejar. Primero que va a hacer es que te va a devorar. ¿Sí? Véalos de una pantera para que tú veas a ver quién sale realmente en el lugar. Vas a salir devorado, tú no sales del lugar, vas a ser presa, pero deliciosa para la pantera o cualquier animal salvaje, ¿sí? Igual que una mujer, tampoco se puede llegar a un, ¿verdad? A un animales, ¿sí? Domésticos y nada por el estilo, ¿sí? Hay una persona que me preguntó una vez, ¿pero los hombres se pueden masturir a las mujeres? Si los hombres están prohibidos, los hombres también. Si es algo realmente, la pregunta con una respuesta ya hecha. Vamos al próximo. La hermana de su padre. A continuación se esclarece, se esclarece completamente lo que se enseñó acerca de lo que está escrito. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre, se refiere a la hermana de su padre, fue estudiado, dijo de la rabí de ser, su padre, se refiere a la hermana de su padre. Pero ¿por qué no decir que se refiere a su padre completamente? La respuesta es esta, que no puede casarse con su padre, se aprende de lo que se dijo y se apegará a su mujer y no a un hombre, ¿sí? Como hay más mujeres, hijas que se casan con sus padres, ¿sí? Por eso, hijos, cuando usted tiene, después de los cinco años, el padre ni la madre puede ver la desnudez de sus hijos, ¿sí? Entonces, ya desde los tres años, necesita ir enseñándole a cómo bañarse, ¿sí? No, o sea, madre, ¿sí? Puede poner, ¿verdad?, a su hijo afuera, poner la cortina, ¿sí? Que el niño se, ¿verdad?, se desvista, se bañe, ¿sí? Si es niña, ¿sí? Si es niña, la madre es la que tiene que estar pendiente, no el varón. Sí, es la madre, ¿sí? O sea, quien va a bañar a los hijos es la madre. Pero ya que el niño tenga cinco años, ¿sí? La madre cierra la cortina y deja que el niño se bañe, necesita enseñar, ¿sí? ¿Veis? Pero el hombre, inclusive para cambiar pampers, ¿el hombre puede cambiar pampers? Sí, no. No, es su esposa, ¿sí? ¿Veis? Por eso hay muchas violaciones, ¿sí? La madre, ¿sí? Solamente, ¿sí? Lo mismo pasa. El padre nunca puede, el padre no puede ver la desnudez de sus hijos. Ni varón, ni hembra. ¿Sí? Solamente la madre. Y hasta los cinco años. Ya después de los cinco años tiene que enseñarle, ¿sí? Ya de los cuatro años le necesita enseñarle a cómo bañarse, a cómo vestirse, a cómo, ¿sí? 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 Preparar su ropita y todo. ¿Sí? Muy bien. Se pregunta, ¿por qué no decir que se refiere a la esposa de su padre? Respuesta. Se aprende de lo que se dijo y se apegará a su mujer y no a la mujer de su compañero. Y se siguen analizando todas las hipótesis posibles hasta esclarecerse completamente el asunto. Además, en el Talmud se citan varias pruebas de versículos para establecer qué tipo de parentescos están prohibidos para contraer enlaces y cuáles están permitidos, ¿sí? Nos vamos a preguntar, pero nuestro antepasado lo hicieron. Se casaron con su sobrina, ¿verdad? Se casó con su sobrina. Eso era antes de la entrega de la toida, ¿sí? Y ellos no se estaban casando para diversión, sino, ¿sí? Mantenían el linaje dentro de la familia, ¿sí? Para mantener el linaje dentro de la familia, ¿sí? Muy bien. Pero vemos que después que bajó la toida en el monte Sinaí, eso se cortó. ¿Sí? Eso se cortó. Muy bien. So, ahora hay ley. Como hay ley, hay que respetar aquí. Claro, la persona que dice, no, pero la ley eso es para los judíos. Entonces, es para los judíos. Entonces, ¿cómo puedes pedirle a Dios que te ayude si no respetas su ley? ¿Sí? El que ama su vida, la cuida. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Él la cuida. Entonces, si hay una ley que dice que usted puede conducir, ¿sí? Pero hay una restricción que dice que no puede conducir en ciertas áreas. Hay unos rótulos que dicen que no puede conducir a cierta velocidad, ¿sí? ¿Verdad que sí? En la autopista dice que no puede conducir 60 millas, ¿verdad? Dependiendo de dónde usted vaya. ¿Sí? ¿Qué pasa si conduce más? Es un infractor. No solamente pone la vida a tuya en peligro, la vida que va con usted y la vida a las mejores personas. ¿Sí? Eso es lo que se considera una persona irresponsable. ¿Sí? Pero si esa persona ama la vida, va a ir a la velocidad que dice. La persona que no ama su vida va a ir a la velocidad que le va a dar la gana. ¿Sí? Por eso es muy importante, aquel que ama la vida, ama la actoidad. Porque la actoidad es la boca de Dios. ¿Sí? Así que dice, y se enseña que un descendiente no es que tiene siervo y designa una sierva suya para un siervo suyo, no pueda allegarse a ella el mismo. Pero si ella se separó, le estaba permitida, al igual que a cualquier otro hombre, que quisiera formar matrimonio con ella. ¿Sí? O sea, podía desde que ella salía a la calle con la cabeza descubierta, ya que las mujeres gentiles casadas también acostumbraban llevar la cabeza cubierta. ¿Sí? Eso lo encontramos en el Talmud Tratado de Sagedí, 58 veces. ¿Sí? Pero ¿qué significa? Si yo, bueno, eso es altermento. Hoy en día la gente no tiene sierva o siervo. ¿Sí? Pero usted, vamos a poner a gente, a gente que tiene dinero, que tiene siervientes, ¿sí? Que tiene hermosos y cosas. Usted no puede tener relaciones con ellos. ¿Sí? Ni el hombre dice, ah, tengo una sirvienta, una persona que viene a limpiar la casa, muy bonita, ¿sí? Y tiene relaciones con ella, ¿sí? Lo que significa. Usted no puede tener relaciones con nadie que no sea su esposo. A la verdad. Generalízalo de una forma central. ¿Sí? Generalízalo. Y para terminar, la provisión de agredir. Así mismo se enseña en el Talmud, un gentil que golpea el rostro de un israelita, es como si golpeara el rostro de la presencia divina, ¿sí? Como está dicho, golpea al hombre, daña la santidad. Proverbios 20, 25. Por eso también recordemos que dice, aquel que maldiga al pueblo judío, también se maldice a sí mismo. ¿Sí? Pero no se indifiquen palabras también. Signifiquen ataques, antisemismo, ¿sí? Humillaciones, faltar el respeto a un rabino, ¿sí? A un jajal, a un sabio, ¿sí? O a cualquier judío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la shejinná, la presencia divina, está sobre el pueblo judío. ¿Sí? Esa divina, cada uno está sobre nuestro pueblo. ¿Sí? Muy bien. Así que, y aunque la persona, tampoco usted maldiga, aunque no sea judío. ¿Sí? Puede que es un boomerang. Si usted maldice, va a recibir la maldición a usted. Porque va a regresar el mal a usted. Si usted se burla del que está, ¿verdad? Del mal del otro, también va a terminar burlándose de su mal. ¿Sí? Si usted le desea mal al otro, también usted va a pagar, va a vivir, ¿verdad? Mal también. ¿Sí? Si usted habla mal del otro, también van a hablar mal de usted. ¿Sí? Es muy importante que lo sea. Dijo Reis Laquís, el que, perdón, en Proverbio 20, 25, de esa noblega, daño de la santidad también, dijo Reis Laquís, perdón, Reis Laquís, el que levanta la mano contra su compañero, aunque no lo golpee, se domina malvado, como está dicho. Al día siguiente salió y vio a dos hombres hebreos riñendo, riñendo, y dijo al malvado, ¿por qué has de golpear a tu compañero? Eso encontramos en la Moshe, ¿sí? Con Daptania Viral, ¿sí? Éxitos 2, 2, 13. Se observa que no está dicho, has golpeado, sino has de golpear. Se aprende que aunque no lo golpeó, se domina malvado, ¿sí? Y ya sabemos la historia de Daptania Viral. ¿Sí? Muy bien. A continuación se enseña que un gentil no debe hacer el Shabbat, como está escrito, y el eterno olió, olió el aroma al crato, y dijo el eterno en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, y día y noche no cesará, Isbotú, Génesis 8, 21, 22. Seguidamente se menciona la enseñanza de Rabí Yona acerca de la prohibición de un gentil ocuparse de la toida, como está dicho. La toida que nos celdó Moshe es la heredad de la congregación de Jacob, deuteronomio 33, 4. ¿Sí? Claramente, yo cuando hablo, ¿sí? Que todo, en verdad, todas las personas pueden ser toida. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden ser almas judías, ¿sí? Personas que son anushín, ¿sí? Descendientes o generaciones de judíos, que fueron, ¿sí? Fueron alejados, ¿sí? Por alguna razón u otra, del judaísmo, ¿sí? De Erez Israel, de la creación de Amistad, ¿sí? Del pueblo judío, ¿sí? Entonces, se criaron como no judíos, ¿sí? Y, ¿verdad? Tomaron las costumbres no judías, ¿sí? Hoy día, vemos que están, ¿verdad? Se están levantando y están regresando, ¿sí? ¿Por qué una persona no judía no debe estudiar toida, ¿sí? A menos que la persona realmente quiera, ¿sí? Comer las responsabilidades, es decir, yo quiero realmente vivir bajo la toida, ¿sí? Pero la toida no es un juguete que tú hoy lo tomas y mañana lo dejas, ¿sí? O que como, ¿verdad? Como muchos no judíos que buscan a Dios cuando realmente le duele un dolor y ya después se olvidan de él, ¿sí? La toida es una responsabilidad. Por eso vemos que la toida fue ofrecida a Ismael, a los Moabitas, ¿sí? A Edor, y todos dijeron que no, ¿sí? No, pero si dice que no podemos robar, pues nosotros hacemos eso. El otro dijo, si no podemos hacer esto, tampoco, ¿sí? Por eso los no judíos, ¿sí? Muchos gentiles no viven la toida, ¿sí? Solamente buscan la toida como, ¿quieren la toida o lo material? O buscan la toida para ver cómo puedo manejar, resolver mis negocios y cómo puedo esto y cómo me puedo curar, ¿sí? No, ¿sí? No está bien, ¿sí? Claramente, a cada burbuja puede sanar a unos judíos también, pero para eso está la emuna, ¿sí? Pero claro, la toida tiene partes también de una en que podemos aprender, ¿sí? De ella, ¿sí? Muy bien. También, hay una pregunta sobre el guardar sabá, ¿sí? Hay comentaristas que he escuchado que dicen que sí pueden operar los no judíos, los no ajíos pueden guardar sabá, ¿sí? No a la misma forma del judío, ¿sí? Pero ese es un tema que no voy a tocar ahora, ¿sí? Y que más adelante, ¿sí? Vamos a invitar al Morel para que él nos, ¿verdad? nos acompañe, ¿sí? Y nos puede ayudar sobre esa respuesta, ¿sí? Muy bien. He conocido personas que han estudiado la toiga y terminan realmente abrazando la toiga. que son las personas que hacen conversión, los que irían, ¿sí? El guero, ¿sí? El converso, ¿sí? Muy bien. Eso lo encontramos en el Teoronomio 33.4. Se pregunta, a continuación, ¿de dónde se aprende que incluso un gentil que se ocupa de la toiga es como un sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, ya cuando el gentil se ocupa de verdad, de verdad, ¿sí? De cumplir la toiga en su base, en lo que le toca, ¿sí? Como voy a repito, la toiga habla temas de moralidad, reacciones prohibidas, ¿sí? No puedes ver la duda ni de tu hijo, ni de tu hermana, ni la esposa de tu, digo, de la hermana de tu madre, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es general, ¿sí? En general, ¿sí? Cómo tratar a los demás, ¿sí? Tu relación entre tú y Dios y tú interpersonales y tú, ¿verdad? Y tú propio, ¿sí? Bien. Porque inclusive honrar padre y madre, ¿sí? Es algo general, claro, hay comentarios que dicen que no, pero es general porque todo el mundo tiene patrimonio, ¿sí? Mientras más la luz se lleve, ¿sí? Y las personas lo vivan, la aprendan, la luz se enciende. Pero yo entiendo, ¿verdad? Y pienso que si seguimos tapando la toira y las personas no la conozcan, entonces no vamos a traer luz, ¿sí? Tenemos que traer luz, ¿sí? Esa es la labor del pueblo judío. Enseñar. Inclusive, ¿quién enseñó a Abraham Toida? La Torah oral. Shen. Y Shen no era judío. ¿sí? Era Noah, Noah Hida. ¿sí? ¿sí? Por eso es muy importante y ¿dónde fue Jequabén? ¿Y dónde fue Jeisab? En la Jeisabá de Shen y Eber. Y ellos no eran judíos. ¿Sí? Claramente, el judío proviene de Shen. ¿Sí? 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 ¿Quién era Maquí Cede? Shen, sumo sacerdote. ¿Era qué? El rey de Jerusalén. ¿Sí? 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 La toira es para todo el mundo pero que es una responsabilidad. ¿Sí? Claramente, los corbanos y todo eso. ¿Sí? Inclusive, para Azucco se hacía, el rey salomón hacía 70 corbanos para cada nación. ¿Sí? 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 ¿Alguien tiene un micrófono prendido? ¿Podría, por favor, ser tan amable apagarlo? ¿Sí? Muy bien. Pero, la persona necesita ser responsable. La toira no es, como le mencioné, no es un juguete. Que hoy la tomas, mañana lo dejas. ¿Sí? No. Sí. Si quieres estudiar toira, tienes que vivir bajo la toga. Si no, entonces sigues viviendo como quieres. ¿Sí? Realmente, vinimos a este mundo ¿a qué? A mejorar, a forzarnos, a mejorar, a aceptar lo bueno. Ya que lo malo nos rodea, pues estar decidido con el libro de Dios. Yo quiero lo bueno y lo bueno es ¿qué? A cada grupo. Pero no con decir yo amo a Dios ya eso es suficiente. ¿Sí? Hay que educar. ¿Sí? Una persona decir yo amo a Carlos Brujo ya, ya eso ya, ya amo a Dios es suficiente. No, eso no es suficiente. ¿Sí? ¿Sí? Porque es como un hijo que dice yo amo a mi mamá y a mi papá y lo visita una vez cuando era la gana. ¿Sí? Eso no es amor. Ah, porque tengo trabajo, porque estoy muy ocupado, porque... Eso no es amor. ¿Sí? Eso no es amor. Eso es conveniencia. Son dos cosas diferentes. Y se repone como está dicho, igual daréis mis estatutos y mis juicios que el hombre hará y vivirán con ellos. Yo, el eterno, Levítico 18.5, se observa que no está escrito que harán los sacerdotes, los levíticos, los realistas, sino que el hombre realizará. Se aprende que incluso un gentil que se ocupa de la actividad es como un sumo sacerdote. ¿Sí? Siendo así, como se entiende lo que fue dicho anteriormente, la respuesta está allí. Está, allí en el estudio que menciona que un gentil que se ocupa de la actividad es como un sumo sacerdote. se refiere a los siete preceptos de ellas, los descendientes de Noé. Pero sabemos que no solamente son siete preceptos, hay, ¿verdad? Suhanesos. ¿Sí? Maru Hashem. Gracias a Carlos por esta enseñanza y gracias también a Rabino, a Aron, a Rabino y Amado Aján y Rabino y Jaján, Amado a Aron Schleggenberg por este hermoso libro que podemos leer y aprendiendo poco a poco para que podamos instruir a los no ajidas. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas o preguntas? ¿Nadie? ¿Ángel? Sí, Rabino, muy buenas noches. Gracias por el tema de hoy. Quería preguntarle, he escuchado a los Rabinos decir que los no ajidas, ¿verdad? Los no ajidas que pueden comer el lechón, cerdo, todo eso. ¿Cómo eso puede ser? imposible. Yo le voy a decir con una pregunta, una respuesta. El lechón, el cerdo, es un animal no puro. ¿Sí? Por eso. Si el animal no puro se le prohibió al pueblo israel, también Exacto. el no judío debe saber que no está permitido. ¿Por qué el cerdo no está permitido? Porque el cerdo hace daño al sistema del cuerpo. trae alta presión, trae el corazón, afecta. ¿Sí? Porque las grasas del cerdo se quedan en el sistema y dañan el cuerpo. ¿Sí? Y Rabino, también el comerse un animal, si nos prohíben, por ejemplo, el pueblo de Israel, nuestro pueblo se le prohíbe comer animales que sean muertos de una forma no correcta, ¿verdad? Sin el protocolo. Si los gentiles no agidas se comen animales así, se están comiendo el dolor de esos animales. Entonces, no es correcto que coman también animales que no sean kosher. Bueno, en el judío acuerde lo que no pueden comer animales vivos. ¿Sí? No pueden comer animales vivos. ¿Sí? Por eso, cada persona... Esto sería Rabino carnivarismo, cuando una persona se come a alguien vivo, pero un ejemplo de personas que van a supermercados y que muchas veces encuentran platos de carne llenos de sangre. Entonces, posiblemente ese animal lo mataron de una forma injusta. ¿Qué es la hiciera? Sí, se van a comer eso. Eso le causa un efecto en las células de la persona. O sea, cuando vienen a ver a esas personas empiezan a tener comportamientos extraños, tienen conductas erradas, o sea, no le ayuda prácticamente. Bueno, mi consejo es usted haga lo que usted entienda que es correcto. Los demás que hagan lo que quieren realmente hacer. ¿Sí? Usted haga lo que usted quiera que es correcto. Usted entiende que al pueblo judío se le prohibió comer animales no curos, no curos. Entonces, eso me despierta en una pregunta. Si Dios le prohibió a ellos, espérate, espérate, un poquito. Si Dios le prohibió a ellos, ¿sí? Que a nosotros que no comiéramos animales no curos, ¿sí? Claramente, pues entonces nosotros no deberíamos hacerlo. Claro, hay un interrogante que vemos que los cristianos dicen que Yeshua los limpió y que ellos pueden comer. Realmente, sabemos que nadie puede ir por encima de la ley de a cada dos para el pueblo. Ni a un, ni a un, un Mesías, ¿sí? Ni a un Mesías, pero sabemos que Yeshua no decía judío sino un Mesías cristiano. Y Rabino, perdonando, esa fue la pregunta que leíste el jueves que no me entendió bien, que me refería a que los siete preceptos, como se le llaman, fueron, fue como un anticipo a poner las bases a toda una generación que comenzó ahí para que tuvieran como una, una regla a seguir. Entonces, cuando llegaron los diez mandamientos en el Sinaí, yo entiendo que eso es para toda la humanidad porque son, son disposiciones para que haya una vida correcta y son de fundamentos morales prácticamente, ¿sabes? Que todo el mundo se ve afectado si las personas no las llevan, si las personas tienen un estilo de vida contrario a esos diez mandamientos. Nos afectamos todos, eso es como no llevar la Torah. Bueno, como vuelvo y repito, cada persona tiene su punto de vista, ¿sí? Su punto de vista, ¿sí? Hay personas que dicen que sí, hay otras personas que dicen que no, ¿sí? Porque hay unas leyes que son los de, los de las leyes de los sacerdotes, eso, eso está solamente exclusivo para la, para la descendencia de Aarón y los revistas. Ahora, todo lo demás está abierto para toda la humanidad porque, de alguna forma o de otra, la humanidad se afecta si no hay un estilo de vida correcto, agradable al creador. Lo que sucede es que, vuelvo y repito, para terminar porque tengo que otra clase, la, la, la toira no es un juguete, ¿sí? la toira no es un juguete, ¿sí? ¿sí? La toira no es un juguete, la toira no la puede recibir todo el mundo. Así es. Para tú recibir la toira tienes que soltar la vida que llevas, ¿sí? Tienes que dejar a tu Yeshú, tienes que dejar el cristianismo, tienes que vaciarte por completo, ¿sí? Tiene unas exigencias, exactos. No, no son exigencias, ¿sí? Son realmente su yugación, ¿sí? Tienes reglas. Para una persona, ¿sí? Conocer tu yugía, tienes que dejar la idolatría, tienes que dejar todo un montón de cosas y claramente muchas personas no están dispuestas a hacer eso, ¿sí? Sí, entiendo. ¿Por qué? Porque están realmente ciegas, ¿sí? Están ciegas a la situación, ¿sí? Muy bien. Están ciegas a la situación, claramente. Ellos dicen que nosotros estamos ciegos, ¿sí? Pero ¿quién dice que ellos son los que están ciegos, ¿sí? Pero como quiera, ¿sí? Al judío, al no judío, se le ofreció la toira. Lo vemos con el diluvio. Ellos tenían toira. ¿Y cómo hicieron? Le hicieron lo que le daban a la gana, ¿sí? Hicieron, se acostaban con animales, haciendo la tría, se acostaban con las mujeres de otros, ¿sí? Se compartían las mujeres, ¿sí? Entonces, quien rechazó la toira fue los no judíos, ¿sí? Claramente, ellos no dicen a nosotros que nosotros rechazamos a su Mesía cristiana, ¿sí? ¿sí? Pero claramente no es así, ¿sí? Al fin y al cabo, ellos son los que están rechazando a su Mesía cristiana, ¿sí? Porque no hacen nada de lo que el Mesía cristiano les enseñó, ¿sí? 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 No hacen nada de lo que les enseñó, hacen su vida como le da la gana, ¿sí? ¿sí? Eso es como el faraón que él, ellos tenían el hilo como una divinidad, pero realmente dice la toira que estaba, se estaba de frente, eso es como que él era Dios, como que era un Dios, ¿sí? La persona utilizan, la persona utilizan, utilizan algo para, para, ¿cómo se dice? Para engañarse a sí mismo, ¿sí? Que están, que tienen una divinidad, ¿sí? Pero quien es la divinidad es la persona, porque la persona que es desobediente es la divinidad, o sea, es un Dios, ¿sí? La persona que sabe que a cada perujo es Dios, se subyuga a cada perujo, ¿sí? Y hace la cosa como Dios tiene que ser, ¿sí? Muy bien, ¿Hanel? Algo que usted había dicho y una respuesta a Ángel sobre, sobre unos preceptos que le competen al Bennoac y a los y a los Benisrael amar a Dios significa que hay reglas en este mundo si amaras a Dios cumple su precepto sea con amor o con temor ese es un punto que como usted dice se puede subyugar a los preceptos de Dios y quitarse la mala inclinación de este mundo ¿Dime? Y según la ley y según las normas los preceptos que competen al Noajida no son son parecidas al judío pero no son iguales por lo menos el Shabbat el Shabbat un Noajida no lo puede guardar igual que un que un judío no se puede estaría profanando estaría violando su propia identidad sería mejor profanarlo y no y no y no y no pecado capital si lo debe guardar pero de otra forma no si no igual al judío como otros preceptos diferentes por lo menos si te adhieres a la Torah del Eterno y sabes que el Eterno prohibió ciertos animales que son impuros pues es una regla del Eterno cumple la verdad yo la haría así cosas así como como el amor y el temor al Eterno a la misma vez es bueno lo que pasa es que el Shabbat mucha gente que hace igual el Shabbat lo están haciendo para su para sus ídolos y eso es profanar el nombre a cada otro ¿sí? utilizan el Shabbat ¿para qué? para celebrarlo ¿verdad? como lo mencionan que se le dan para hacerlo para sus ídolos ¿sí? y eso es eso es ¿sí? el Shabbat no es un juego ¿sí? no es encender una velita y hacerla y hacerla y en el Baruj no me deja hablar ¿sí? aquí no es una traer una velita y todo es realmente una conexión ¿sí? es una conexión mucho más el Shabbat es mucho más que unas letras ¿sí? es más que un reposo como una persona piensa es mucho más ¿sí? y si la persona no está dispuesta a hacerlo como es correcto entonces lo que puede hacer es traer un mal hacia su vida ¿sí? ¿bien? ¿por qué? porque ustedes se supone que hay reglas por lo menos en judío son 39 a la J ¿sí? y claramente hay que que escuchar a los sabios para que nos dirijan cómo realmente hacerlo ¿sí? no pueden escribir no pueden hacer por eso son razones hay unas razones ¿sí? son un poquito ¿verdad? temas rabínicos ¿sí? para poder ayudarnos ¿pero qué pasa con el no judío? el no judío no quiere escuchar a nadie ¿sí? no escuchan a ellos mismos ¿sí? ¿sí? ¿bien? inclusive quien de ellos lo que coge un poquito de aquí y claramente ellos hablan tanto de que nosotros escuchamos sabios pero ellos no dejan escuchar a Pablo ¿sí? una persona que realmente se autoprogramó supuestamente que atacaba de un repente recataba a los cristianos y ahora ¿sí? y inclusive él se alaba porque todos los escritos de él que si fui a cada lugar que si saludos aquí que si saludos acá va en contra de la toira ¿sí? va en contra de la toira ¿sí? entonces el que va en contra de la toira está en contra de Dios porque es la boca de Dios la boca de la toira ¿sí? hay otras regiones también que aman a judíos aman a esto pero hacen las cosas a su modo ¿sí? hacen las bocas a su modo ¿sí? bueno hijos gracias a gracias por todo espero que esta enseñanza le haya sido de bendición para todos y ahora pues los dejo que cada brujú me los cuide les permita un feliz descanso a los que desean participar para la segunda los espero en el próximo minuto y a los que no que cada brujú les permita un maravilloso amanecer recordando siempre con éxito y también con alegría será hasta entonces like a todos gracias gracias